Que lástima que ya no estés conmigo Que pena que trates de olvidarme Si tanto te cuide con mi cariño ¿Por qué razón hoy quieres destrozarme? Si nuestro amor fue intenso y apacible No quiero olvidarte, no es posible Sin ti se vuelve oscuro mi camino Que lástima que ya no estés conmigo Que lástima que ya no estés conmigo Música Cuantas vivencias todas bellas se quedaron Medio escondidas entre la tierra y el cielo Cariño bueno de verdad siempre te he dado Verte feliz ha sido mi más grande anhelo Si cuando contemplábamos la luna Decíamos tu amor es mi fortuna Mi corazón te grita entristecido Qué lástima que ya no estés conmigo Qué lástima que ya no estés conmigo Música Música Cuantas vivencias todas bellas se quedaron Medio escondidas entre la luna Me dio escondidas entre la tierra y el cielo Qué lástima que ya no estés conmigo Música 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 Música